Pasa el capito Me invitan ellos, no? Si, oye, me invitan ellos Bueno, vamos, que no se desanime Vamos Río, falta No, acá ha ganado, vamos Se va a ganar, vamos Río ¿Verdad? 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 Si, atención Vamos Tiki, vamos Tiki, vamos Río En primer tiempo vimos que la defensa de ellos Si no tienen la pelota se descontrola Y nos abren los espacios Fuimos muy rápidos y agresivos al principio Pues a ver, Jorge ¿Puedes saber, Jorge? ¿Puedes saber, sí? Ahora sí se ve, Melo No sé, es también la que estoy viendo, eh ¿Verdad? 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 Nos vamos, ah Ahora sí está en vivo, Melo Póngale huevos Que vamos No podemos perder, ah No hay que cagar, se vuelve a jugar con confianza Claro, jueguen como saben jugar Vamos Tampoco le ha apagado Hay unos cuantos que se traen Si en este juego, como juego con usted Con Messi Si Oh, que goladas Ganando 1-0 ¿Pasamos? ¿O cómo es? Si Claro Es lo mismo Cuatro puntos Es que gana el partido, gana, ¿no? Porque no hay golpes Listo Y empate Y empate Y empate No, hay partido, desempate Qué lindo sería que pongan partido de copa con penal Sí Sería ruido de copa ¡Web! ¡Sí Se me cayó La cuchara ¡Ah! Se me cayó Se me cayó La cuchara Se te cayó Se te cayó El jabón Ay Bola ¿Y se pasa? ¿Por qué salió así? ¡Jajaja! Jogan defensión por el lateral, brud Jogan defensión por el lateral ¡Esperalo siempre! ¡Esperalo! ¡ attended real! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Cuidate! Soledad Cali! ¡Ahhh! Que pendejo ¡No! No lo siento Xolo No fue, fue Es un festejo Como ellos no empataron 2 a 0 podemos empatar Tiene que reventar la pelota en ese fondo Tiene que reventar No está el Teper, chiquito Los goles de suerte tiene este tipo Ay, ¿y quién es este flaco, boludo? Tiene toda la suerte, boludo, mirá Bludo Bien, bien Mira, mira a la izquierda Mira a la izquierda Ah, ¿por qué me la pasó? Zandati Estás marcando a mi Zandati Bien, dale, mandalo, no lo dudes Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Uy No se desesperen, tranquilos, hay partido Mira No Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir No No Puedes entrar, ¿ah? ¡Ah! ¡Salud! ¡Ah, su madre! Sorry, sorry, además... No pierdas, abuelo, vamo' No pierdas, abuelo, vamo' Pero le quedan todas las divididas, blud Viva Vamo', vamo' arriba los ánimos, falta, falta, vamo' arriba Mira, cámbiala Entra Que tarde, te lo mandé, perdón, bolud Jajajaj Mira, pase Y anda, y anda, pega el tu Ah, es gol, tiene que ser gol, está por favor Nooo Puta madre, loco Ah, solo en el medio Si, si, disculpame Bueno, no, vos la ves No, falta No podía pegar en el palo, loco A ver que bajaron, boludo No, 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 no Seguen los ánimos Bueno, ya le digo Vos al negro ¿no? Por eso pensé que estabas solo boludo ¿Quién es el de cabruja que está ahí? No, peor es el... ¡Ah, no! ¡El que va el de cúmulo! ¡Dios! Debería haber hecho toda la hazaña acá, pa De cabezazo Ese es el tema Subelo en el vídeo, vamos Sí, afuera, vamos Punto penal Vamos Carlos, quédense arriba Punto penal, ah Pégalo 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 Oh Bien, bien Nota I no hay nada no hay nada , no hay nada , oi , no hay nada , la cagrada , me lo va , pongo , ya va a acabar Vale Viene hueco Ay no Fuera era ponches Me quitaste la mano Viene hueco Viene hueco ¿Qué pasó? ¿Qué fue el error? Me dieron un culo tremendo Mi error estúpido al principio, compadre El primer bot lo mata, ¿no? Si, es muy duro Si, después podemos recuperar Si, fácil No me das a esperar el empate Es complicado Si tienes oportunidad de afuera, pegale No me queda otro Se esta cerrando bien, ¿no? Tuya, mira Pasé, pasé, pasé Ahí esta papá La madre La madre La madre Lo que es más rápido, che Vamos Tiki, vamos Me doy ¿Bien? Muy bien, muy bien Mejor Dale Dale En una, en una, dale en una ¿Con qué sentido? Tienes que darle en una Hay que tocarlo en una, más rápido Te caguen y te quitan Tienes que darle en una Tienes que darle en una Pérdeles 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 Toma Toma El color El color El color El color No Mira, pa Dame una No, pero demoro, demoro, demoro Mira Mira No cobran nada, seguro Mira, toda, 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 está pa delante Toma, madre Me acabo viciando, no salta Mira Claro Hola, mira Se entre, pero me agarro Mira, igual Bien Bien, bien Mira, pase el hueco Pero, que... Bien Mira Toca, toca medio, claro Mira, mira Mira, medio De medio Bien Bien, excelente No puede ser que te cobre Voy a cobrar ese huevado Salta, para arriba Salta, para arriba Le va a pegar el arco Puta madre Concha de madre Suba, suba, que quede un poco de ahí uno Toda la línea, mandala arriba, eh Adelante la línea, por favor Ya fue ya Manda arriba Vamos Vamos Vamos, toca rápido Aria Aria Tirala, tiralo Vamos Vamos No Penal, eh Bien, bien Bien, bien Vamos Vamos Arriba, arriba Mira, pasamos Mira Tocar el centro Ninguna, brother Gol, carajo Bueno, no sé Hay que meter Dale, dale, vamos todos arriba Que vayan los centrales, que yo los cubro, bol No, pero hay que ir todos porque Todos arriba, vamos Ya, lo que sea, ya Vamos Dale, perder por uno Tranquilo, sin favor, mira bien la pelota Que mala suerte, boludo Vamos Mala suerte Vas No Se va para mejorar Para mi, brother De afuera Bien, arquero Que bien Mira, pase a la izquierda Arriba, brother Venga, venga Centra Otra vez Tú Centra Vos Vos Dale, dale, dale Vamos, hay tiempo Hay tiempo, hay tiempo Todos Vayan los centrales, boludo Todos arriba, todos Todos arriba, todos Que mala suerte Sí Vota, vota Vamos a Arriba, mira, mira No No lo puede terminar ahí Ya muchachos, ahí está bien Al menos no nos golieron Vamos No, no No fue ya ¿Qué pasó? Jugamos bien Es solamente desconcentración Al comienzo nos confiamos Ah, tranquilos, ah Tenemos un equipo Ya nos vemos mañana Un abrazo Bueno muchachos, realmente Siento Ese error Estaba molesto conmigo mismo Más que nada Sí, tranquilo, ya pasó ya Será para aprender Tampoco no somos los campeones del mundo Pero Jugamos bien Vamos Tampoco no somos los campeones del mundo Unipido Esa una vez iTunes Unipido Comunicator También Conunicator Por Mes En Espíritu Unipido El usuario desconectado de tu canal. El usuario desconectado de tu canal.